buenas compañeras compañeros amantes de los timbrados de los canarios y de car fishing en este caso de black bass vamos a ver si echamos unos lancecitos aquí tenemos el primero bueno aquí tenemos el primero pequeñito pero matón bueno esto va dedicado a pedro nieto hijo mira un blasecito que me acorda de ti y vamos a soltarlo para que buscan las madres vamos a por otro hemos comenzado aquí a echar el dedito y bueno vamos a ver qué nos depara a la mañana bueno pues aquí tenemos y bueno están sanos sanitos en el segundo de la temporada y la verdad es que ya pesca más que en mi vida estos peces vamos a ver si le quitamos bien el azuelo se ha clavado bien eh algunos se clavan bien si bueno pues esto es lo que hay que hacer captura y suelta qué chulada eh qué lujo esto sí que es llegar y besar el santo de la antonio vaya eres un fenómeno esto es para echarlo un rato para divertirse echar un ratito y vamos a ver si cogemos unos buenos alguno picará y si no pues tampoco pasará lo divertido a verlo lo hay que quiera bueno entonces tenemos adiós está un poquito mayor lo que es si bueno pues nada un poquito a poco vamos a ver si sacamos a la madre bueno pues ya no sé si es el cuarto o el quinto o ya has perdido la cuenta ya hemos perdido la cuenta ya nos podemos ir a por el chorizo hambre no lo habíamos pasado aunque no tuviéramos que comer estos bichos me acuerdo de antiguamente que nos comíamos como si fuesen como si fuesen trucha si las carpas y todo pero las carpas tienen más rapa que la hostia si las carpas me acuerdo yo que mi abuela decía no decía darme las carpas darme las carpas y si hacía la mujer las escabichaba claro la mujer que ha chocado me decía corto este es bueno y este es bueno ¿dónde está? este es bueno si tira tira bien bueno bueno chicos que yo creo que tenemos aquí el tapón del pantanito o no o es muy bravo muy bravo macho pero madre de amor que bravo que bravo qué pezaco más bravo no está mal no está mal vamos subiendo el peso yo creo y qué sensación más buena este me ha dado madre mía hay algunos que tiran bien este tira muy bien este ha tirado que digo joder el tapón de la digo el tapón pero no no pero precioso vamos a dejar la charca seca la vamos a dejar seca menos mal que no nos lo llevamos ¿verdad? sí bueno 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 qué fenómeno este me ha encantado me ha encantado ha tenido una tirada de miedo bueno también quiero mandar un saludo a mi compañero José que no se vea hola a mi compañero José y a su hijo que son grandes pescadores igual y bueno intentaré quedar contigo también el jueves el jueves creo que lo tengo jodido pero bueno voy intentando por intentar lo que no sea y ahí están los grandes mira vamos a enfocar ahí que están ahí los grandes a ver si soy capaz de clavar uno de esos a ver te voy a pegar un no sé si se ve Antonio se ven ahí bueno ya está ido joder parece que ve grande no bueno para no tener carne no está mal ¿no Antonio? está gordo está gordo claro para no tener carne ya eh bueno me lo estoy pasando como un niño chico como un niño chico madre mía madre mía pedrito esto es un lujo esto es totalmente un lujo que preciosidad es tiene un lujo tiene un buen color estoy pescando más que mucho en toda la temporada sin tener carne tendré que darte el carnet de aprobado vas a probar el carnet bueno otro perrito piloto que alegre y calvoroto bueno majete también bastante chulo si si lo voy a tirar así va a ir de pico ahora acostumbrado vamos a salir bueno vamos a salir un punto más pequeño pero revuantoso son muy bravos bueno este es el cebo una lombriz verdosa y va fenomenal es que no venga chivado aquí como de si se arranca la picaliza otro otro palzaku joder esto si que es disfrutar esto si que es la bomba una experiencia buena antes he tenido una pica pero no lo hemos podido clavar con el sol no se si ya no se si llevaremos 7 o 8 llevarán más llevar más de 7 o 8 si lleva aquí cuantas llevas aquí 3 o 4 ya no queremos sacar el grande pero el grande no se lleva el grande es más listo alguna vez que vuelven a caer alguna vez vuelven a caer y se escapa no vamos a ir yendo para allá aunque tú digas cuando tú quieras ya habremos ganado el concurso seguro el título te lo llevas seguro ya tengo el carnet de Black del Black Pass a ver si podemos dar con el grande si no los de los los del otro lado eran más grandes si algunos que se clavan no te creas que no se enganchan bien algunos que se clavan no es el grande pero casi pero este está bastante hermosito de reflejo el agua ya tengo una buena taja es que estoy detrás del grande pero no pero ahora venía de nadie es que es lo que pasa cuando viene el chico viene detrás del grande si, si, si pero como que deja deja el otro que pique que lo pruebe es de una espabila ya lo tiene bueno, bueno, no está mal está mal está bien no es el grande pero va a dar miedo por si me pique cojo lo de la boca la sujeta de la boca ya no se mueve bueno, vamos a ir a hacer el mismo intento a ver si es gordo no es el gordo se resiste el medallador se resiste bueno, nos quedamos con haber participado bueno, y hemos pillado no, si, con los que ha cogido lo había cuando tú quieras ahora otro otro para el saco esto es una gozala lo bueno de estos pececitos aquí, macho es que están súper súper sanos sí, aquí está muy limpio siempre tiene aquí oxígeno está muy bien vale qué bonito también digo que le ha gustado el gusano ese este gusano, bueno no se pensarán que es sí, esto se entra en miel al muchacho mío grande me encantaría esto menuda comida la habíamos hecho de sardinas a la sociedad soy de los canarios no no que diario que diario que diario la metida